Especialistas de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron vestigios de un barco de guerra holandés del siglo XVIII, un vapor británico del XIX y un faro de finales del XIX e inicios del XX en el pueblo de Cisal, Yucatán. Con ayuda de guías locales, los expertos hallaron lo que consideran los pecios más antiguos del área del Cisal como parte del Proyecto Integral para la Protección, Conservación, Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural sumergido de la península de Yucatán. La arqueóloga Elena Barba Meinek, responsable de la Arqueología Subacuática Península de Yucatán de la Saz, explicó que el primer sitio hallado ha sido denominado Cañones de Madagascar, dado el material encontrado y su localización en el arrecife Madagascar a 22 millas náuticas al noroeste de Cisal. En realidad lo que nos brindan estos lugares, en los que nos prestan los sitios arqueológicos sumergidos para que los podamos investigar, porque finalmente son lugares que ellos usan para extraer su producto. El segundo pecio encontrado fue llamado Vaporadalio, en honor al abuelo del pescador local Juan Diego Esquivel, que condujo a los arqueólogos hasta su ubicación. El tercer hallazgo corresponde a un faro antiguo detectado a dos millas náuticas de Cisal, cuya ubicación fue compartida igualmente por Juan Diego Esquivel, pese a que está seccionado, se sabe que medía 8 metros de altura y 3.5 de diámetro. Con estos hallazgos, la temporada de campo de Cisal completa un circuito de navegación y reconocimiento que la Saz inició en 2003 dentro del litoral de Campeche. El trabajo de gabinete de los restos hallados continuará en dos frentes, uno atendido por Elena Barba desde el Archivo General de Indias en España y otro por el historiador Abuit Pisa en los Archivos Generales de la Nación y del Estado de Yucatán. Notimex.